La Oficina de Defensa Civil de Filipinas señaló que un terremoto de magnitud 6,8 grados azotó el viernes el sur del país, provocando la muerte de al menos seis personas. De acuerdo con el Instituto de Vulcanología y Sismología de la Nación Asiática, el sismo se registró a las 16.14 hora local y tuvo su epicentro a unos 34 kilómetros al noreste de la localidad de Sarangani, en Davao Occidental. Las autoridades informaron que numerosos inmuebles y una escuela resultaron con daños. El temblor también se sintió con fuerza en áreas cercanas a la isla del Mindanao, incluidas la ciudad de General Santos y otras provincias aledañas.